Estamos bien, podemos tirar Podemos cortar a los de la derecha Cortanos de la derecha A los de blanco chicos, a los de blanco Vamos, vamos, a los de blanco juntos Venga, ahí está Ahora, agresivos, nos los comemos Ahí está, ahí está, se han separado del resto Agresivos, nos los comemos Perfecto, os metéis detrás y les empecéis a meter Tienen rojos por la derecha Vale, tenemos al resto Poderís estar aquí todos donde los blancos Vale, vale, vale Hacia atrás, reformamos banner, reformamos banner Reformamos, reformamos Hacia el murito, hacia el murito que tenemos en la tabla Reformamos juntos, ahí está Bueno, ¿dónde está el banner? Perfecto, venga, aquí juntitos Estamos en la zona de la derecha A la derecha, a la izquierda, aguantamos la primera investida Aguantamos, aguantamos, aguantamos un poquito Un poquito Pasito atrás, pasito atrás, pasito atrás Un pasito atrás Ahora, fuerte para delante W Envolver derecha, envolver derecha Rompemos todas las espaldas de los brazos Amigos, what the fuck? Nos bloquea Vale Y ahora puse a este abajo, puse a este abajo Puse a del medio, va, 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 puseamos Ahí viene Hoss, Hoss pusea Empujamos, empujamos, empujamos Agresivos con los ambas Son kills fáciles Dos para uno, tres para uno y los liráis rápido Seguir empujando, seguir empujando Cuando terminéis ya, arqueros en nuestro punto derecho Ir empujando hacia los arqueros, chicos ¿Sabéis cómo se pusean los arqueros? No Seguir, 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 están todos juntos La bandera de los arqueros Que no puedan disparar Tenéis a Hoss viviendo con lo de atrás Y puseis a los arqueros Ya, pero no hay otro Ahí viene un baile Sorry, as El botón para hablar A los arqueros que está No estoy muerto, ¿por qué? Jodeis Estás asco Vamos ahora, que ya quedan atados Fuera, 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 fuera No, no, vamos con... Que no tienen... Para como... Esa, al otro lado y toda la piel Vale, mirando allí, corriendo Hay columna, reforma Vale, mejor Puedo derecha, eh, Cris Puedo derecha, Cris Quiero... Quiero hacia abajo para que oscuran los pies Vamos, vamos, vamos frente, vamos frente Intentad encoger al último grupo Por la mitad Frente, 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 frente Conmigo, conmigo Los intento cortar en... La IPL, ¿no? Estos rojos, ¿vale? Sí, seguir corriendo hacia la derecha Como locos Escudos arriba, eh Nos disparan los arqueros No nos van a dejar cogerlos, eh Los que pilléis iros matándolo, eh Seguid persiguiendo la IPL ¿Qué hay? Ojo Pusen a host No se ve... Uy El host se ha quedado solo ahí Seguid limpiando a los que vayáis pillando ¿Quieres perseguirlos, no, Alex? Vista derecha, host Vista derecha, host Vista derecha, host Derecha Vamos a estar ahí solos, eh, Alex Cuba, Cuba, fuera, 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 fuera Todos, todos, ignoramos, ignoramos Es que putos imbéciles, tío En vez de decirnos lo que será de la polla Cubriros, cubriros Al río todos Izquierda Vamos con... Conosco Pero disparan desde la izquierda Bueno, de nada, están Con fondo también Pedir hacia atrás Nos van a cargar, eh, Alex ¿Nos pegamos con ellos? Pega para atrás, pega a tiempo Tenemos que regrupar, regrupar Aquí, aquí, aquí Conmigo, conmigo a mi derecha Conmigo a mi derecha A mi derecha Pegamos contra esta masa grande Aguantamos aquí Aguantamos Los arqueros tienen toda la espalda No tenéis que acerquéis vosotros Cuidado flanco izquierdo Hacer L flanco izquierdo L flanco izquierdo L flanco izquierdo Puchar agresivo derecha Puchar agresivo derecha Puchar agresivo derecha No se puede Vale, pues hacia la izquierda Hacia la izquierda Retirar al río Retirar al río Retirar, retrocedemos hacia la izquierda Esperamos a los aliados Esperad aquí, esperad aquí Esperad aquí Que nos pushen, que nos pushen Le dais al W también Ahí está, ahí está, ahí está Vale Necesitamos gente por derecha Vale, venga, para adelante Nos comemos a estos de blanco Venga, ya está Vamos, vamos, vamos Venga, rápido, rápido Venga Es que se ha ido al lado Tienen el bus Para arriba, para arriba Vamos Vale, nos comen detrás Y derecha No hay nadie Para adelante, venga, adelante De la izquierda hacia adelante Estamos rodeados, eh Es que... No sé Retirar izquierda Retirar izquierda sobre ambos Retirar izquierda sobre ambos Vamos, vamos a... Vamos a pushar Preparados para avanzar Aún no, aún no Aún no, aún no Vamos, juntos, ahora Aquí en la línea, ¿vale? Reformamos antes de cargar Vale, seguimos, seguimos Paramos ahí con Alex Perfecto, venga Duro, duro, duro con estos de la izquierda Son nuestros Amarillos y los azules Venga, va, 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 va Empujar, empujar, empujar Reposarnos rápido Ahí, ahora hacia arriba Matamos rápido Ahí están, buen trabajo Puschar a la derecha Puschar a la derecha Ayudar a la derecha Por donde hemos entrado, por donde hemos entrado, chavales Hacia atrás Por donde hemos entrado y los de verdes Vamos, vamos Por el banner Juntos, venga Caen como moscas, venga, ahí está Vale, perfecto Volvemos a la islita Volvemos a la islita Vale, con el banner, con el banner Y empujamos a este A la izquierda, venga Ahí está Moda Gracias Muchísimas No Claro Sí